Hoy estamos desarrollando lo que es el encuentro de handball, perteneciente al programa de Santa Fe Juega. Este deporte de handball, bueno, este año es para los chicos de séptimo grado y en este caso hoy están participando escuelas, establecimientos educativos de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur, y bueno, todos los establecimientos que dependen del Centro de Educación Física de acá de San Carlos, más el Colegio Corazón de Jesús también. Más o menos, ¿cuántos chicos? Y aproximadamente estamos en 100, 110 chicos que están participando hoy acá. ¿Estas actividades se replican en otras localidades, en otras ciudades? Sí, 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 claro, esta es la sede de San Carlos Centro, digamos, donde yo soy el referente, pero acá podemos encontrar a otros profes que están colaborando conmigo, con el referente departamental, que son referentes de otras sedes, que los encuentros ya se han hecho o están programados para unos próximos días, ¿no? ¿Cómo es esta disciplina en particular? ¿Cómo se juega? Este año tiene la particularidad de ser un encuentro y los chicos juegan mixto, o sea, se interrelacionan ahí los varones con las niñas. La verdad que está bueno, está bueno, las reglas son reglas básicas del deporte, pero siempre tratando de cuidar, por supuesto, la integridad física, tanto de los varones como de las chicas. Seguro, claro, uno piensa en esto de la competencia, acá se aprenden también otros valores. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes, gracias por venir. Tal cual, o sea, el programa abarca muchos aspectos, desde la convivencia como aspecto fundamental, donde obviamente en la convivencia el compartir, el saber disfrutar de los espacios públicos, al igual que espacios privados, que son los clubes que muchas veces nos ceden sus instalaciones para realizar las actividades. Nosotros esta mañana estuvimos haciendo el mismo encuentro de Humboldt con la sede de FRAM, en el Club Atlético FRAM. Entonces se marca mucho a los chicos la importancia que tiene, además de saber aprovechar el espacio, de cuidarlo, cuidar el espacio, cuidar el medio ambiente, y obviamente interrelacionarse con sus compañeros, lo cual también hace que se enfoque mucho la parte de la salud, de las personas, que valoren todas esas cuestiones. Por eso es modalidad encuentro, acá no hay ganador. Acá se disfruta de la jornada, se integran con las demás escuelas, y después acá queda realizado, digamos, el objetivo de este encuentro. En otras instancias, sí, indudablemente, cuando pasan al nivel secundario, son los otros deportes y disciplinas que ustedes estuvieron viendo durante el año, donde hay etapas clasificatorias, que casualmente esta semana estamos dentro de la semana de los Juegos de Vita, que se están desarrollando en Mar del Plata, donde ya en atletismo, por ejemplo, un chico de Esperanza obtuvo medalla de plata. Tenemos el Club Libertad, en categoría sub-15 de volei, que ya está dentro de los ocho mejores equipos. El Club de Hockey de Alma Junior, que también está ya dentro de la instancia de los ocho mejores equipos. Tenemos los chicos y chicas del Tiro Federal Argentino Suizo de San Carlos, que siempre sabemos que se destacan en su participación. Y bueno, así podríamos nombrar otras disciplinas, como la gimnasia deportiva, gimnasia acuática, que tenemos de Esperanza, de San Jerónimo, que están todos estos momentos desarrollando las actividades en los Evitas. Un semillero importante y qué importancia también tiene este programa de Santa Fe Juega en la provincia, porque seguramente desde allí salen muchos chicos con capacidades para las diferentes disciplinas. Totalmente. Sin ir lejos, Alexis Everard, que te mencioné en la parte de Tiro, fíjate lo que es Alexis, la chica de Volcar, en su mayoría han salido todos desde un Santa Fe Juega. Así que, además de todos los aspectos que hablamos, de convivencia, de valores y demás, le está dando la posibilidad a todos esos chicos y chicas, de que a través de un programa como gestiona el gobierno, ellos puedan tener el acceso a que si hay un talento pueda ser descubierto y a partir de ahí, obviamente los clubes, las asociaciones o las federaciones encargadas de cada disciplina, sean los que luego se encargan de esa parte para que ellos estén participando y llevando, en este caso a la Argentina, representarla en los mejores lugares, ¿no es cierto? Debes diversificar un poco lo que son las disciplinas, salir a lo mejor de algunas disciplinas que históricamente estaban instaladas en las escuelas para que se vean otras con los niños. Totalmente, o sea, el abanico de alternativas es súper grande, yo creo que abarca todo, nosotros que estamos dentro del programa, la verdad en mi caso que ya hace tres años que estoy dentro del programa, en distintas funciones, me he enterado de deportes que yo no los tenía registrados, de que se estén realizando y que tengan, como por ejemplo el badminton, el badminton es una disciplina que acá no se conoce prácticamente, y bueno, también tenemos chicos y chicas de esperanza que han clasificado y están jugando en la instancia nacional, y vos mencionaste la parte del gobierno, de la provincia y demás, bueno, para no olvidarnos de nuestra parte local, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que agradecer acá a todas las instituciones educativas, al centro de educación física, todas las escuelas primarias, todas las escuelas secundarias, indudablemente a todos los directivos y a todos los profesores que si no acompañan y no anotan a estos chicos, ellos no pueden participar, y también a todos los clubes de San Carlos por igual, porque nosotros cuando nos acercamos, las puertas están abiertas, hablo de San Carlos, como también puedo hablar del departamento de las colonias, los demás clubes siempre están muy predispuestos a colaborar con estas actividades, y bueno, hoy principalmente un agradecimiento al gobierno de San Carlos Centro, que está colaborando con el hermoso espacio, lo que es el Paseo Parque, con el sonido, para que la actividad sea desarrollada de una manera más dinámica y más alegre, así que bueno, se cumplen los objetivos que realmente se plantean desde arriba hacia abajo, y bueno, los más beneficiados son los alumnos, las alumnas, que es lo que nosotros debemos ocuparnos hoy. ¡Gracias!